Yo soy así, a lo largo yo no quiero, aunque no digan que somos cogoteos marihuaneros en el sol desde el día que nací, me hice bicha de color, color, siempre lo voy a letar porque ser algo es mejor de todos, vayas a donde vayas, a todas partes te seguiremos ¡Vamos campeón! ¡Quiero ganar! ¡Sí! ¡Guramos chucho hueco! ¡Vamos los años!